Bueno Alejandro, por fin te has sacado la fina de ganar en Pastrana, ¿no? Sí, la verdad que muchos años intentándolo, muchos tiros al palo y por fin ya era hora, ya tocaba. Después de ganar las 5 de las 6 carreras que llevamos en el circuito, solo faltaba que me pasara con mi pueblo. Así que al final he podido cumplir y ganar por primera vez, porque me hace mucha ilusión. Sobre todo por los ánimos de todo el mundo y de la gente que está aquí esperando que yo gane. Bueno, ¿cómo ha sido la carrera? Al principio ibas en Rupete, después en no sé qué punto de la carrera te has podido marchar en solitario. Sí, bueno, yo tengo la ventaja de conocerlo al dedillo el recorrido y sé que al final, pasada la segunda mitad de carrera, es cuando empieza el trago duro donde se pueden hacer diferencias en solitario. Y así ha sido en el pueblo de Saratón, que es el punto más bajo de la carrera a la altura del río Tajo. Sé que todo lo que queda es subida, entonces a partir de ahí ya he empezado a ir, he sacado distancia poco a poco, regulando mi ritmo, sabiendo lo que queda, porque es una carrera, al final es duro y largo. Pero a partir de ahí he ido sacando distancia y vigilando, o sea que perfecto para mí, día perfecto. Esta última cuesta la has disfrutado, hoy sí que la has disfrutado. Sí, 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 además no me voy a ir ni a sufrir. He ido despacito, disfrutando de la gente, de los ánimos de todo el pueblo. Y nada, pasé a triunfar. Bueno, ¿en qué momento estás ahora? Porque el circuito de la Diputación ya lo has ganado. No sé, ¿qué próximos retos te plantean? Bueno, ahora mismo todavía tengo dos pruebas que tengo que... Perdón, una prueba más en la que tengo que estar entre los primeros para ganar el circuito, puesto que a la última no voy a poder asistir por un compromiso que tengo. Entonces todavía no estoy asegurado, tengo rivales que están ahí apretando muy cerca. O sea que todavía queda ese reto. Y ya a final de año no queda nada, ningún reto no importante. Ya pasamos este año el campeonato de Castilla Mancha, en el que yendo líder, falta de 20 kilómetros laje la rueda y no pudo ser. Así que esta temporada está hecha con esa última carrera. Muy bien, de nada, enhorabuena campeón. Gracias, muchas gracias.